Bueno, 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 buenos días, mi gente. ¡Hey! ¡Qué onda, amigo! ¿Cómo estás, príncipe de las tinieblas? ¡No! ¡Ya trajimos el diablo! ¿No podías traer una...? No, pues no, es una banderita gay, muy gay, por cierto. Pues lo que sea, pero aquí debe haber una. ¡Ah! ¿La traes para nosotros? Sí, 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 la había. Ok. A ver, clávame la bandera. Ahorita que llegue al lago, voy a... Oye, pues ponla aquí, sería bueno, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, en este, en esto, ¿no? En este. Tienes unas chinchetas ahí, güey. Tienes dos, mira. Clávalas así, este, en la maderita. Es que yo no sé clavar, a mí me clavan. A ver, bolito. Aquí, vamos a ver. A ver, aquí, haciendo entregas. ¿Cómo estamos, gente bonita? Buenos días, buenos días a todos. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo va la semana? Hoy estamos con que esto que el otro en cabina. Y con el babuchón. Tres gays de cepa. Para que usted vea cómo es la... Tres representantes de la LGTTPD. El babuchón. ¿Cómo estás, hermosa? No le pusiste filtro. No, no, no. No salgas así, que van a creer que eres un delano. Ponle un pinche filtro. ¿Cuál es un filtro? ¿Cuál es un filtro? Ahí se puede, ¿no? Un filtrito gay, lésbico, transexual. Ahí está, mira. ¿Cuál, señor? Mira. Ahí. Hasta parezco artista ahí. Mira, mira, ya parece. Hasta parece que trabajamos a la mejor. Ya pareces luciarmente. Atrevida. Ay, yo sí me veo muy malo, güey. A ver. Señor, muy buenos días. No, si hay lluvia. Sí, no, no. No, hombre, cabrón. Ese ya es el que debes dejar. Ay, qué guapura. Señor Pingón, buenos días. Buenos días. A ver, yo quiero ver el filtro. Ah. A ver, a ver. Hasta Pilo te puso pinga. Mira, mira, mira. Putia bien, sabrosa una. Y dice que no es narcisista. Le sale natural. Ay, no. Soy lesbiano. Y aquí estamos con la Kim también en los controles. Ay, qué guapa. 4, 3, 18, 0, 4, 21, 64, 3, 18, 0, 4, 21. Y estas garitas son presentadas a ti por cada sábado. No te pierdas el show de comedia con Luiki, Luiki. Y es el 9, 5, este jueves, 16, 0, 8 de la noche en Casa Madú. Preventa 150 pesos. En el partido ya 200 pesos. Gracias, Georgina. Gracias, Georgina. El teléfono 6, 19, 7, 4, 8, 0, 6, 70. Y es para todos los comienzos por San Isidro. 200 autos al lado izquierdo. 400 autos en Ray Lane, 20, Sentry. Y el gira en el cruce. Peatonal, Sibana y Foro Tyson. 200 en filas regulares. 380 Ray Lane, 80, Sentry. 300 peatones. Y estas garitas fueron traídas a ti por casa, Madú. Quien te invita a la presentación del comediante de Luiki, Wiki, hoy jueves, 16 de junio, a las 8 de la noche. Síguenos en Facebook como Casa Madú. ¡Listo! ¡Listo! ¡Ya mamá! ¡Au! ¡Hasta el aire se me fue! ¡Ay, ay, ay! ¡No es cierto! ¡Vámonos! ¡Qué gusto saludarlos! ¡Ah, qué bonitos muchachitos llegaron, eh! ¡Sí, señor Mondado! ¡Qué esto que el otro dice su camiseta! ¡Sí! ¿Cómo se llama usted, mijo? Hola, buenos días a todo el escándalo gay, lésbico, transexual. Yo soy Tijuanito, la diva de la tanda. ¡Ven y por 12 años! ¡Ah, Jesucristo! Y acá de este lado. Antonio Jiménez, tu tocayo, Boni. Igualito, igualito que el tono. Yo soy el Mondado. ¡Ay, qué tono traen, eh! Un buen tono. Ya te lo digo, es una cosa. ¿Qué pasó, Mondado? ¿Qué pasó? ¡Papá! ¿Cómo supiste que mi mamá era la mujer de tu vida? ¡Ja! ¡Mondado! Porque no se va a la hija de la tanda. ¡No se va a la hija de la tanda! ¡No, qué suena, güey! Saludos a todos, dice Soto Delgado. Así es, señor. La diva de la tanda. Hay que compartir. Ah, sí, compartir. Sí, sí, muy importante. Ah, muchas gracias. Gracias, qué amabilidad de su parte, hombre. Para nosotros es un verdadero honor siempre tener a estos muchachos, porque además son nuestros amigos, este, son parte ya de esta, de esta radio. De la casa. Jueves a jueves lo está pidiendo. Aparte somos fans del poni de los hijos de la mañana. Y, y lo más chingón de todo, ellos ahora también tienen su espacio, muchachos, a ver, hablen de su espacio, porque luego se nos olvida. Antes de que sea un honor, para mí, es un agasajo. Es un agasajo literal. Agasajo, agasajo. Hay que aprovechar. Presente en su avión social, jóvenes. Presente en su avión social. ¿Por qué están acá? Mira, estamos nosotros todos los miércoles totalmente en vivo por la señal de GTV. Para que ustedes nos miren, tenemos un programa con formato para la comunidad LGBT. Dicen aquí nuestros amigos de la mejor. Y uno que otro chismoso. Y uno que, y uno que otro hetero curioso. Así como varios que hay aquí, amiga. A las 8 de la noche, todos los miércoles, buenos temas, buenos invitados. Estamos en Instagram. Buenos presentadores, Miriam. Mira, con powers de terror, que obviamente viene estrenando playera de que esto que da otro. No, si se ve que ya hay presupuesto. Ay, 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 ahí vamos mejorando. Nomás que mi amiga se viene en pijama, creo. Ay, no, es que yo. Mi amiga, como no la lavó ayer, has de confesar que no la lavó y es un chef. Me puede soler. Ay, jamás cochina, más rana. Pero ahí estamos para que nos sintonicen. Ayer, ¿a qué tuvimos invitado? Ayer tuvimos invitado al activista Lorenzo Herrera. Tenemos una sección que se llama Comunidad Moviendo a México, que son puros emprendedores de la comunidad. Y a nuestra amiga sexóloga, Vanessa Pimentel. Hoy es su cumpleaños. Cuéntame, cuéntame. Ahorita le vamos a dar la agasajada. Cuéntame más. Hay que ponerle las mañanitas gays. Cuéntame más de cuáles son las mañanitas gays. Las tengo yo, en mi canal. Las mañanitas gays. Que un momento aquí la pusieron, ¿no? De repente. Cuéntame más de los emprendedores. ¿Cómo ha estado esto del autorismo? Ah, pues esta sección justo nace porque ahora en el mes de junio del orgullo. Sí. Pues decidimos decir, bueno, pero también la comunidad mueve a México. Sí. Entonces, justo con esto de la feria de emprendimiento que lanzó el municipio, pues se nos ocurrió la idea. Bueno, ya habíamos hablado de esa sección de Moviendo a México. De la gente chambeadura, lo de los tamales, chapurrados, los burritos. Ir a ser visibles, ¿no? Ante todo a las redes sociales. Y bueno, en este mes de junio vamos a enfocarnos en la comunidad para que vean que también nosotros movemos a México. Sí, como que le demos prioridad por ser el mes del orgullo, el mes Pride aquí de Tijuana. Entonces, hay mucha hermana talentosa que mueve a México, que no está pedoreando las sábanas como otros, este, pero sí, la verdad que hay mucha gente que quiere participar con nosotros ahí. Ya tenemos mucha gente agendada para que no se lo pierdan. A las ocho en punto por gente, ve. Así es, todos los miércoles. Mucho bufe, de repente bufo a mi amiga, nos deschongamos ahí, pero si entre mujeres podemos hacernos daño, ¿cómo era el escándalo? No, entre mujeres podemos despedazarnos, pero jamás nos haremos daño. ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perra, qué perra, qué perra, mis amigas! ¡Ay, pinga! Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya vamos al aire. ¿Tú necesitas jotear o no? Ya está al día porque se te empacó. Yannet Orbo dice, yo quiero unos amigos como ellos. Acá están, Yannet. Que nos siguen a la página. Síguenos ahí en los redes. Pero no te vas a quedar con él, te vas a quedar con él. ¿Bueno? Ah, mira, está negro como te gusta. ¿Qué pasa, mijo? Ya, 8 de la mañana con 9 minutitos y seguimos aquí en el show del Pony. ¡Buenos días! ¿Tenemos invitadas? Sí, tenemos invitadas, invitadas. Ellos son, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que el otro? Lo que el otro en el show del Pony. ¡Salud! Mi amigo Tijuanito, ¿cómo estás, mijo? Pero me encanta tu presentación. Tijuanito, la diva de la tanda. ¡Ay, me encanta! Si hay la diva de la banda, existió, pues la de la tanda también está presentada. Y mi compa Tocayo, Toñito Rodríguez Jiménez, ¿cómo estás, mijo? Jiménez, muy bien. Pone aquí, muchas gracias por la invitación de nuevo. Venimos a hacerte el escándalo a la cadena. Ahorita estamos con el jocímetro y aquí, mira, puta. Alterado. Tanda, pero sobrepasando el límite. Oye, y Máxima, ¿qué es el mes del orgullo? Ya, ándale. ¿Qué tal? ¿Ya empezaron a celebrar? Ya, ya, ya. ¿A qué estamos hoy? ¿A qué estamos? ¿A 15? Estamos a 16. Ya va la mitad del mes. A ver, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? A ver, cuéntame. La mitad, qué rico. Cuéntame. Pues, ya nos ganó la mitad y nos ganó la otra. Lo más interesante. Así es. La del final. Sí. Se puso rato en este momento. Mucho, mucho evento para la comunidad. ¿Qué ha habido? A ver, cuéntame. ¿Cómo han ayudado o cómo se han ayudado? Pues, mira que el gobierno está haciendo también, pues, este emprendimiento para los, este, pues, la gente que tiene un negocio. Y creo que en el Palacio, amigo. Digo, bueno, ahorita tenemos también que ya nos confirmó a, al que se encarga de las actividades, entonces en un ratito más va a venir. Ojalá llegue. Para que nos cuente, ya de viva a vos. Ok. Para que nos diga cómo está todo el escándalo. ¿Y ustedes cómo han festejado, Toño? Pues. ¿Cómo? ¿Cómo se hace? ¿Sí se tiene que festejar? Claro. Todo el año. Todo el año. Todo el año. Pero, pero, así como un festejo como tal, no voy a hacer una carne asada. Ay, ¿sabes eso? Sí, 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 ¿sabes eso? También, ¿por qué no? O sea, yo no, yo no hago una carne asada para festejar mi heterosexualidad. Ay, güey, nada más es todo muy duro. Sí. No, no, no. ¿Te pisé, florecita? Ese es él. No, pero, 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 ¿cómo podemos hacer? Mira, tú sabes que los mexicanos poquito nos falta para ya hacer una carnita asada. Sí, claro. De todo queremos hacer, entonces, que sea un buen motivo, la diversidad. ¿Qué, en una, en una carnita asada gay, qué no, qué, qué no falta? Eh, en las mías, en las mías, tengo los tarritos de chif y de pe. Ah. Ahí, los tarritos no faltan para el chot. Ahí yo los pongo y chif y qué es pe. Si no lo sería, me lo puedes decir. Ok, los senos y el aparato reproductor masculino. No sé, ya uno elige. Sí, 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 paletitas, no, también. Pero de, pero ¿de qué, de qué se han hecho, a ver, cuidas? Es que no sé. Pues de cerámica. No seas güey, o sea. O sea, te revieres, te revieres a las copas y que hay otras formas. Te revieres, te revieres a las formas de los, de los tarritos. Así es. Sí, es un tarrito sí. Vamos a comer unos aquí. Yo pensé que algún compuesto, alguna bebida armada. Ah, tequila y. En estos tarros con chis y pez Ándale Y ya tú eliges y te pones hasta el cuente Y toda la fiesta y la carabía ¿Cuál es una bebida gay? Hablando de eso ¿Cuál es una bebida muy gay? Dame tres bebidas gays Que tú entres a un lugar y dices, sí Primer indicativo Una piña colada Un vato tomando una piña colada Sí, es de reputación dudosa ¿Será, amiga? O sea, tú dime otra Pues fíjate que yo no soy muy así de bebida Yo soy de caguama Pero de la botella Yo soy como mis amigos los albañiles Caguamón bien a gusto Pero la caguama light, ¿no? La caguama light, que no pegue Y le voy a la América, por cierto El starter pack completo Lo que no puede faltar también en una carne asada Una última bebida Sex on the beach Sex on the beach Sí, 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 sí De aquí, ¿cuál piden ustedes? Fíjate, ¿cuál tomas? ¿La reta? Yo fuera cheve o si no, una margarita La margarita Yo tomo cerveza indio De hombre macho alfa, lomo plateado ¿Y tú, Pony? No, yo sí, ultra De niña Perdón Digo Ok, va Pero ya que es que una margarita no te define, punto Pero pudiera ser un indicativo ¿Qué más no puede faltar? ¿Cena? ¿Cena? ¡Ah! Una cabezada Después de tres tragos Sí, yo creo que sí Pues las canciones de Gloria Trevi, amigo, definitivamente Sí, de señora Gloria Trevi Shakira, Thalia De Dulce, la cantante Es que también nos traemos una señora adentro Jenny Rivera, por supuesto Ya cuando nos... Ah, sí Ya no sale el espíritu Claro La Jenny Rivera Sí, la Jenny Rivera Exactamente La Jenny, la dio de la banda La dio de la banda Nuestra amiga hermana La forma de cocinarla es lo mismo O sea, eso no tiene razón Pues aquí la experta en cocina es mi amiga No nada más cocina, también se lo como Como te puedes dar cuenta Es de buen diente Ya estamos hablando Ya comieron, ya comieron Ya están bebidos y todo el rollo Ya están... ¿Qué sigue? Eh... ¿Cantan? ¿La orgía? ¿La orgía? Eso no Eso ya es más tarde No Pues fíjate que así nos ponemos a cantar Nos ponemos a ajotear Como dicen por ahí Rico Rico, eh De esa ajotada que te da gusto Oye, cuéntamela ahorita, ¿te parece? A ver Vamos a poner una rolita Ahí está la rolita, listo Ey, estamos transmitiendo en vivo y en directo A través de que esto, que lo otro Pero también a través del Facebook La Mejor Tijuana Y ellos escuchen los días Todos los miércoles a las 8 Por la señal de GTV Tenemos diferentes temas Espectáculos Invitados Y un montón Se van a divertir Se van a pasar bien Ya está ¿Qué es toque el otro? En el show del poli ¡Oh! ¡Qué río! ¿Cómo vamos a ir? ¿Cuándo vamos a hacer la casita para gente bonita de aquí de la mejor? ¿Cuándo vamos a hacer una... Bueno Oye, espérate Gente bonita ¿Y a dónde nos deja a nosotros los ojos? ¿O sea, dónde quedamos los ojos? Ah, ya está Perdón Pero tienes lo tuyo Vinga, tú también tienes lo tuyo Tienes lo tuyo Mira, tienes la pelona bien chaiñada Ahorita vamos a prender Grindr Tomamos una foto Y vamos a ver qué te podemos conseguir Si conoces esa aplicación A ver, el outfit El outfit Por favor, outfit, outfit Permítame, señor Déjame No, no, eso De una vez De una vez Es el mismo de ayer Este es ¿Qué es? Calvin Calvin Klein Calvin Klein Calvin Klein Calvin Klein Y luego ¿Camiseta? Calvin 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 Es que es el pinguchi Tú no lo sabes Pero es el pinguchi de la mejor ¿Pantanol, Ibai? No, ¿Calzones? ¿Calzones? Ah, viene bien combinadito Calvin Klein Es cánalo Si Perlita me lo trae Perlita, lo que sea Caen me lo trae Este Ah, también son Calvin También estos ¿Qué, güey? Es que aquí es donde está el Ah, hijo de tulachin Es el Calvin Klein ¿Los zapatos qué son? Son van Son nuevos Abajo, abajo, baby Abajo Nuevos 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 Apare Y para Huélele Y para terminar con su Pantaloncito El pantaloncito Este no me acuerdo la marca A ver, muchachos Ustedes, véanlo Marca, pero Control de calidad El calzón Al igual, al igual Están algoncita Oye, pinga No te había mirado bien, eh No te conocía de atrás ¿Cuánto te gusta tu outfit? Tiene empuje ¿Cuánta lana trae ahí puesta? Pues, de la Rose El sobre 15, 35 y el zapato 50 Pero para rematar con su marca Calvin Calvo Clorne Es Calvin Clorne Calvo Y miren, que viene bien chuleado Este, nuestro Que acaba de ver Que el otro Que acaba de ver Tu otra vez A ver, venga, venga Ya estoy llenando que esto que el otro Ay, chapita 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 De frente a la empresilla Parisina Este, ¿qué más de amigo? La Marquesa Monatelas Así es Ay, old lady CNA Y todo el escándalo Va a ver, jale Va a ver, jale Hacemos la pausa Y regresamos al show de Pony Buenos días Axel Flores dice Hola, parcero ¿Cómo te va? ¿Lo conocen a Axel Flores? ¿Ustedes? Flores Ah, llena de la pátina, ¿no? De blanco y así Hola, Axel Yo creo que sí ¿Todo bien? ¿Quién no vino de esta? Eh, Gustavo Ya se va a casar Ya se va a casar Ya se va a casar Así es de cómo la ve, muchachos Muy bien, muy bien Estamos bien A ver El tu outfit de, ¿de qué? CNA Old Navy Outfit del del parcero, por favor Ah, el del parcero A ver, muchachos, sí, claro Pero a ver, ustedes, por favor Enséñenme Enséñenme el parcero Por cierto ¡Ay! ¡Escálalo! ¿Quién? Muñita, sí, trae Muñita, sí, trae Muñita, sí, trae A ver No obstante, es para saberlo Pero huele bien rico Como que me quiere hacer la madre Puro, puro cedro Huele a 4.20 A ver, a ver, este señor ¿Está muy nervioso? Ay, yo No, ya Ya aquí estoy relajado ¿Por qué estás cruzando las piernas, Toño? Porque no quiero que... A ver, hagan comercial de su página, por favor Que esto que el otro Por favor Estamos en la página Como que esto que el otro Ya nos etiquetó Entonces, con K de Kilo Para que nos busquen ahí Ahí vamos subiendo Para que nos echen la mano Le den like, compartan Y nos apoyen ahí En este proyectito Claro Ahí traemos mucho escándalo También en nuestras redes sociales Cada día vamos subiendo más Gracias a todos Ya casi vamos a los míos Y gracias a la memoria De la memoria Gracias Bueno, el outfit Outfit, ahora sí Ok Outfit, camisa, camisa Primero camisa, muchachos Camisa, camisa Coac A ver, a ver Por favor, muchachos Por favor, sean testigos Coac, sí Ok A ver, coac Coac, coac Pero coac Coac, coac No, esto viene Made in Colombia El pantalón Por favor, tijuanito ¿Qué pantalón está usando? Vamos a ver el pantalón C&I C&I ¿Qué marca es su calzón? Ay, no veo bien No veo bien ¿Sus zapatos son? Los zapatos muy monos Los zapatos son De cascanueces De Peter Pan Son artesanales No tienen barca de salud Son artesanales de Colombia Sí, sí En el Tianguis ¿Qué marca es su calzón? ¿Qué marca es su calzón? ¿Qué marca es su calzón? ¿Aca se llama su calzón? Ya, eso Ok Y pues ya, señor Así que fácil de poner Ok En práctico Sí, sí Ok Ahí está el outfit del día de hoy Muchachos Nos faltó la Kim Kim, Kim No, ella casi Ella no la metemos Ah, yo le puedo ver el outfit Kim, Kim No A ver, Kim Hermosa como siempre Wow Un peño de azul Con un top blanco Para que contraste Y se mire bonito Y hay unos jeans básicos Que todo mundo va a tener Junto con el top Este blazer Hay que agarrar un toque De color de vez en cuando Y unos Likey blancos También para que Este sea algo casual Pero también bonito Medio formal Casual Güey Te empezaron a mandar corazones Corazones para la Kim Gracias ¿Le gustó mi outfit? ¿Qué opinan? ¿Cuánto a operar? Nos vinimos con una ¿Cuánto a operar, hija? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Deja que lleguen las utilidades Vas a ver chaineada Nuestra amiga Ah, ahí le irán muchos corazones Tira aquí Tira aquí Muchos corazones Tira aquí Tiene su fan Ahí la miró Gracias por los corazones Con qué perrearla Ahí le va Gracias señor Así es ¿Y qué onda? ¿Cómo vamos en las redes? A ver, ya se manifestaron Nuestros amigos Parceros Dice Jane Dorbo Que cuidado con los patitos Saludos vieja Jane Te mando besos Hermosa Oigan Oigan No se les olvide Dejarme likes Estamos con que esto Que lo otro Síganlo Síganlos en la página De ellos En Instagram También está Que esto que el otro son ellos No tengo pedo Pero Pero hay que aclarar el punto Sí, sí Estamos que esto que el otro En las redes sociales Estamos en YouTube Ya estamos en YouTube Ya estamos en YouTube Con que esto que el otro He subido contenido Pero próximamente Ahí nos van a encontrar Amigos ¿En dónde? ¿Cómo se llama tu página de YouTube? Estamos como que esto que el otro Ah, sí Que esto que el otro Que esto que el otro Con cada kilo Qué buen nombre Síganlos gente Tenemos ahorita 180 y 180 personas conectadas Muchas gracias A todas esas personas Gracias por todos los corazoncitos Gracias por todos los likes Síganos mandando reacciones De corazoncitos Si tiene preguntas Arcoiris Gente Mándenos arcoiris Todo el escándalo Que todo el escándalo Comience a mandar arcoiris Estamos aquí por ustedes Claro Besos de regreso Si dices Janet Janet Tenemos que hablar por internos Muñeca ¿Cuándo vuelan? A ver al aire 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 Me gusta Me gusta ese Te ves guapo Me gusta Me gusta ese fondo Me gusta ese visto Se te fue Amigos Tengo que contarles algo Que no me pueden Que no pueden perderse Es el nuevo documental De Prime Video Que tiene para todos nosotros Los Tigres del Norte Historias que contar Es la historia De los grupos Más importantes De la música regional mexicana En este documental Entraremos a la vida De la agrupación Contada por ellos mismos Desde sus inicios El trabajo duro Y el valor de la familia Donde abren el corazón A los fans Es lo más íntimo Y donde conoceremos Más junto a los Tigres del Norte Y las historias Detrás de sus canciones Y además su trayectoria ¿Qué dicen señores bonitos? De los Tigres del Norte Han vendido Más de 60 millones Estamos de frente Como te gusta Porque yo sé cositas Mira acá Rosy está mandando Puro arcoiris Pura bandera A partir del 17 Dejo exclusivamente Por Prime Video Por apoyarnos Por la creación Por la diversidad Por todo Y por la salida 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 Que ya no sabe Qué más decir Que si le ayudas Ay Muy importante Claro Lo que pasa Es que no quiero Alzarle el tono Ay mi amiga Es que ya sabe Que no levanta el rating No levanta el rating Mi amiga No levanta el evento Pero sí Gracias por conectarse Todos De repente Aunque el Parcero nos quita fans De repente Dice Es como Las hermanas ¿Cómo son las hermanas? Quieren que lo toquen Y hemos Está con nosotros Es que esto es que el otro Terminando esa rolita Voy a regresar con Tijuanito Y voy a regresar con Toño Jiménez De que esto que el otro Porque nos estaban contando Precisamente Del El pachangón que se arma En la carne asada gay ¡No es escándalo! ¡No es escándalo! El lésbico transsexual ¡Eso chiva! Regresamos aquí El Chodiponi ¡Hola tía! ¡Vamos el chorizo! El Pony Pony ¡Primi! ¡No! El Pony Pony ¿Cómo viene? ¿Qué es la pina? ¿Quién nos va a acompañar a la marcha? ¿A quién vas a mandar como representante de la mejor? El parcero El parcero El parcero Aquí estamos ¿Quién nos va a acompañar el parcero? El parcero A ver Pero es que yo les voy a decir una cosa Pero es que hay invitaciones que no cumple Entonces A ver ¿Cómo qué? El parcero Cuéntanos aquí ahorita ¿Cómo qué? Ajá Bueno Tenemos una invitación a un bar A mí ya me invitaron No crean que Si no me invitan ustedes Me invitan ¡Ay! Yo no sé Están dando lo baje amiga Entonces Tienes que aplicar Tenemos invitaciones a ver ¿Qué es lo que pasa en la escena gay de Tijuana? ¿En el antro? En el antro Ah ok Entonces Eso no se ha hecho Pues ¿Qué te parece si Aquí ponemos la fecha Para el 25 El día de la marcha Marchamos Y te llevamos a los antros Una noche Aprovechamos tu salida Una noche loca Una noche loca Una noche de compas Claro El 25 Entonces hoy vamos a estar 25 De junio Eso es Eso ya estamos a 16 De este sábado De este sábado Ok Para que te agendes Que eres muy diva Y entonces luego no quieres Salir en la calle Claro Que yo no quiero salir en la calle Yo soy de la calle Que dice que no te gusta el campo ¿Será cierto? Me encanta el campo ¿Lo viste Miguel? ¿Estamos hablando de campo, campo, campo? De la calle Puedes trabajar en campo Claro Yo soy hombre de calafia Un saludo para todos los calafia A mí me trae la calafia gratis Acá Sí se los digo De verdad Bien conocido ya el parcero Ustedes Ustedes como andan en carrito Ay mi amiga No, no, no Muchos años andan en calafia No es carrito Sino troca Mi amiga Agarran los arrimones Claro Y agarrados del tubo Pero de repente deja la camioneta Y le gusta ir en calafia Porque Sí le gusta botarón Le gusta el llegue de camarón Claro Vamos al aire chicas Vamos al aire chicas Ay Ay Y nos va a voltear Vamos al aire nueve segundos Dijo Dijo la Kim Los voy a hacer voltear Vamos chicas Le dio a decir niña Ya son chicas 29 minutitos Seguimos aquí en el show del poni Buenos días Gracias muchachas Que esto que lo otro Eso chido Oye A ver la carne asada Entonces ya estuvimos Ya vimos cuáles son las copas El cotorreo ¿Qué hay? ¿Qué hay? Si se sueltan al calor de las copas Si hay mocos Si hay lágrimas Claro Hay de todo Fíjate que ¿Por qué? Por el amor Por el desamor O por las injusticias de la vida Dependiendo la situación Por la que estamos pasando Yo creo Pero normalmente es más cotorreo Más risa Nos dechongamos más Porque la corte Al final de cuentas son hombres Terminan hablando también de fútbol De los cholos De la América O eso es chale No, de la América De la América Porque yo soy de la América Pero digo Al final de cuentas son hombres Estamos hablando de sexualidad Este Terminan Terminan hablando de esto O ya tienes usted No, la verdad No, fíjate que yo tengo muchos amigos También héteros Y a mí Desde chico Me gusta el fútbol Las de saber que yo tengo manejando Todo el escándalo Pero En la comunidad Nunca me ha tocado un party Donde hablemos de fútbol Son más que de certámenes De belleza Y así And the winner is Floído Toño En las redes sociales Pero no, voy a ver Es un clásico Debe ser un clásico Para ustedes Y para muchos hombres Para muchos hombres Que son héteros Se las recomendamos ¿No? Mil por ciento ¿Estás de acuerdo? Claro que sí Porque es una película Que trata precisamente De la fiesta Del party Donde lo que pasa en la fiesta Se queda en la fiesta Se queda en la fiesta Y chinchina el que hable De hecho El que habló Se acabó Rompió la sociedad De los cuarenta y uno No se las voy a expoliar Pero búsquelo Como el baile de los cuarenta y uno Muy interesante Historia de la vida real De la época De la revolución mexicana Ah Del mil novecientos diez Por allá Dicen que fue real Dicen que están los libros Como real Yo pensé que en los cuarenta y uno Era prostatal Por ahí salió Oh sí Era prostatal Los elementos que la conformaban Ah sí Los miembros Y todos eran gays Así es El de genera que se armaba Y también pues ahí eran libros Porque uno se vestía de mujeres ¿Se visten de mujeres? Yo no No, yo tampoco ¿Toño? No, en los bailes no O sea, cuando menos No en tu grupo de amistades No No, no Parecen señoras Pero no también Pero no sé En esos paris Pues ya van Ahora sí que transvestis Amigas transvestis O sea, ya van transvestidas No es así como que Ah, me transformó La caguama No O sea, ya van Pero cuando dan show ¿No? Pues algunos sí Algunos ya andan por la vida Del diario también así vestidas Sí, claro Amiga, te voy a presentar A mi amiga Cintia Dumont Ah, muy bien Ah, la verdad Yo te voy a presentar Antonio No, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón Tú siconeando Tú siconeando Oye, pero Pony A ver ¿Tú has estado en un party gay o no? No, por eso usted Nunca Invítenlo ¿Y pinga? ¿Yo? Yo tampoco Pero invítenme Te vamos a invitar también Siempre hay un gay En cada familia No, yo tampoco ¿Tampoco? No, tampoco he ido Pero tú como que siento Que eres una amiga muy jotérica ¿Sí tienes? Yo Adentro ¿Se te hace? Sí, sí, sí No, tampoco está en un party Nos vamos a ir con la Kim el 25, ¿no? Ay, tenemos que ir a la Kim ¿Vas a ir a la marcha? No, 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 no Jalo Jalo Jalo, jalo Oigan, nada más que si nos invitan a un party Llévense al de la carretilla No, 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 no Que no vayan Yo me entiendo muy rápido No lo lleves, no No Que me digas ¿Y tú, parcero? ¿Se haces estar en un party gay o no? Sí, sí, sí ¿Para qué te digo que no haces? ¿Y te aburres o no? No, la verdad es que tiene muy buen party Tiene muy buen party Yo toqué en muchos parties La verdad Sí, sí ¿Tocaste mucho? ¿Tocaste? ¿Qué tocaste? DJ Susy Sí, DJ Susy Ah Tranquilos, tranquilos Si quieren un gay yo se las pongo ¿Verdad, parcero? Digo, un DJ Un DJ Un DJ, perdón Yo también se lo pongo Un DJ Para fiestas infantiles, DJ parcero El lema del parcero es que si respira es mío Mientras respire es mía No, no, no Sí, parcero Uy, qué escándalo Bueno Muchachos No me han terminado de decir cómo terminan estas fiestas Nada más cómo terminan Cómo termina una fiesta Porque ahí depende también Por ejemplo, tú me dices Son muy divertidos Ok Pero si te pasan las copas Probablemente encuentres pareja Pues digo Sí, entre nosotros Amigos Pues no O sea, ya nada más se me vamos risa Bien este A veces alcoholizados Pero sí O sea, cuando son fiestas De amigos Del amigo Del amigo Porque ya sabes Que también se da Pues sí Cuando uno está soltero Pues como todo También los heteros No, pues vamos en la pesca A donde quería llegar con todo esto Es que la gente Se tumbe el rollo de que Ay, este Son de géneres A ver, espérate Buscar novia También en las fiestas hetero Claro No, y Empedarte También en las fiestas hetero Claro Yo pensé que traían carne De, 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 de ¿Cómo se llama? De, de, de Marte O de Júpiter De Colombia Pero no También la compran Igual que yo En el supermercado Bueno, si tratamos De dar a rachera Oye, porque queremos homosexuales Pero no codos Claro Oye Arranjeran en tres cuartos En tres cuartos Bueno, a lo que quiero llegar Al final del día Es que No importa Si esto Ustedes mismos dijeron Ser, ser homosexual Es una elección O es queda ¿Se acuerdan? Una orientación Una orientación No elegimos Porque si yo Quiero elegir Hubiera dicho No, pues también quiero ser blanco Y no se puede Pero es una orientación Es una orientación Que de hecho Ayer tuvimos de invitada Vanessa Pimentel La sexóloga Que iba a estar aquí también Este Y ella también No estuvo ahí aclarando Ese punto O sea, si definitivamente Se enlace con esa orientación No es algo que uno quiera Agarrarlo Así es Entonces No son No los vean como extraterrestres Es el mes de la inclusión Son gente normales Comunes Este No corrientes Eso sí Jamás Hay niveles Jamás mi amor Son personas que también Como usted y como yo Andan por la vida Buscándose la vida Tratando de ser felices Divirtiéndose con lo que está en la mano Y también Obligados al mismo reglamento Que es la ley Pero también Este Divirtiéndose Muchas veces en el margen Como también nosotros Y otras no Entonces Y promoviendo el amor La paz La igualdad No tirar padrazos Porque no lo eres Porque no tienes la misma orientación que yo ¿Estás de acuerdo? Entonces no es Ay es hetero Vamos a madrearlo ¿No? O vamos a criticarlo ¿No? Entonces este Veámonos iguales Muchachos ¿Qué les parece? Oye Pony Y también Andamos puntualizando Se da mucho En que creen que por ser hetero Ya nos van a gustar Y no Momento exactamente Claro Ubíquense También tan feo A ver a ver A ver Estoy feo La neta ¿Estoy feo? No Estás bien Eso Ya me hicieron el día Cuídalo Esa pelona que se carga No cualquiera Ya está Entonces Me quiero llegar Y espero que llegue el mensaje Las fiestas son iguales El cotorreo es igual Es el mismo Ellos 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 gozan de una orientación Como nosotros también Entonces No hay diferencia Entonces ¿Por qué hacen las cosas diferentes? Veámonos iguales Igualito Y yo los invito a que Si no han ido Ustedes también Pues vayan a un party Para que se den cuenta Es más Se van a divertir Van a querer repetir Otra vez Vamos otra vez A ver ¿Qué horas Armamos el siguiente? Vámonos De lo que come Y de lo que consuma Exacto Eso es donde sea Así es En donde sea Ya está Ahora pues hagamos una pausa Vamos a hacer una pausa Y regresamos Aquí el show del pony No sin antes Para todos los que van a cruzar Por San Isidro Estas garitas son 30 Tipo del grano de uno Vestel en grande Los paquetes de asador Más completos con carne Para asar Y todos los ingredientes Listos para asar Vamos a mostrarle Vamos a mostrarle A la gente que ¿Vas a cruzar San Isidro? ¿Vas a cruzar San Isidro? No Es por la voz Ah ok Sí Sí Vamos a mostrarle A la gente Que también se puede ir De fiesta uno A un bar gay Y a pasar la rica No Tenemos Pues mira Realmente Las amigas No sé Las primas Las amigas Y también No sé Los hombres Ya saben En donde están Las chicas Nos acompañan Y llegan al antro Oigan Me está diciendo Ahorita Rosy Baxcoa Sigo esperando A que me digan Donde entregan Los stickers Quiero el mío Que este que el otro Si hubieras venido Aquí a la mejor ¿Dónde los puedo encontrar? Ya sabes Que nos vamos a ir A desayunar Como cada jueves Y ahí Nos agarras Por la macroplaza Mándame un mensajito Y que si Por la macroplaza Hola que tal Como estas Mucho gusto David Adelante A nuestro invitado Y madrina Y madrina por cierto Porque fue nuestro padrino En el primer programa De que esto que el otro Nos dio la patadita De la buena suerte Con todo y tacón Así bien padre Y la verdad es que Nos trajo mucho éxito Él es Pues empresario Representante De artistas Este Nos trajo a las perdidas ¿Conocen a las perdidas? Si Él era Ex Representante Ahorita ya no Luego les contamos El chiste Pero este Él también Representa a varios Artistas Es también activista Parte del comité De la marcha De aquí de Tijuana Va muy pegado De la mano De Lorenzo ¿No? Lorenzo Herrera Entonces Preséntate amiga Es Lecho Lecho El que nos da el espacio Aquí para la comunidad Cada jueves Eso les iba a decir Ustedes hicieron una presentación Muy larga Yo me juego mi carta Señor Señor No necesita presentación Pony Yo no les di la patada Yo les puse El supositorio Ay no Es muy importante Clarar que el Pony Pues obviamente Nos da este espacio Está muy agradecido Con él Y también nos dio Un empujoncito Es el espacio Del parcero Oye que ya mire El video que subieron El primer video En YouTube Que también Nos fue muy bien Allí Si lo checaron Allí Muchas reproducciones Entonces estamos Muy agradecidos También Por la regalía Por el billullo Hay fila Hay fila Pues si amigos Aquí andamos Hoy les vamos a hablar De todo el escándalo De la marcha Quiero que la entrevisten A mi me interesa Que la gente sepa Esto que van a hacer Estas cosas que vienen Este Me gustaría explotarte ¿Sei lo que te puedo decir? Este Que la gente Que la gente sepa Y no solamente El miembro de la LGBT Sino también El civil Que sepa Que también Es una forma De manifestarse Y que aguante Para Es parte del cotorreo También ¿Va a ser el domingo ¿Qué día es? Sábado 25 Sábado 25 Sábado 25 Sería el de este sábado En 8 Ajá Partenla desde ¿De dónde? De la mutualismo Calle segunda De la calle segunda Hasta Correporté Hasta la revolución Recorremos hasta la calle 9 Y bajamos toda la constitución Terminamos en la plaza Santa Cecilia Que es como una plaza Muy icónica Ya conocida Por la comunidad gay Donde están los bares Más antiguos gays Y al finalizar Terminamos Abajo del reloj Vamos a hacer Un evento Para que la gente Conozca Lo que ofrecemos La comunidad gay Tanto en los antros Como también Las actividades Que hay Pues para pruebas De VIH Para todos Las nuevas ¿Cómo se dice? Generaciones Hay muchas actividades Que vamos a tener ahí Muchos módulos De información Eso es lo más importante A la brisa El mono Eso Eso porque La mayoría de la gente Dice marcha gay Dice la putería Claro Y no Es de genera Es de genera No, no, no Esto hay algo Hay algo chingón Y si Tiene un objetivo También la marcha Obviamente Todavía seguir luchando Por nuestros derechos Que parece que Estamos en otro En otro año Pero todavía Seguimos batallando Seguimos batallando Todavía con la homofobia Con la falta de respeto Con el machismo Con la no inclusión Pero aquí Con los culturales Eso está en casa Exactamente En casa Sí La mamá Yo le he hecho La culpa a la mamá O sea Cuenta mucho Este se lo escuché En un español Por eso es natal No me pongo Decía La mamá española No le dice a su hijo Por ejemplo Andas despeinado Traes el pelo largo Pareces niña Aquí a una mamá Una señora Con su hijo pelado Pareces niña Como si parecer niña Fuera ya una ofensa Exacto O sea Díete desde donde viene Ya hablamos de un machismo Ya hablamos de un machismo La mamá lo viste de azul Porque rosa Es de niña Ahí es el chip Ya La mamá le está poniendo el chip Sí La mamá le está poniendo el chip Si llora La mamá Pareces niña No son niña No lloran No lloran Y si a mí me gusta llorar Entonces son niña Sí Ya te quedas con ese trauma También En otros países En otros países Esta cultura no existe Entonces es más Es discriminatorio Y se ve mal El papá que le dice A un niño Güey Niña O sea Eso es muy cultural Y Deberíamos Por ahí deberíamos empezar Pero yo creo que lo dejamos Por otro momento Sí, sí, sí Pero Híjole Intro Sí Déjame Le voy a Empieza con la pregunta Ok Ya está Poquitoito tenemos entonces Y déjalo así entonces Si no tienen Disculpenme Seguimos chicos Ya lo mezclé Y si se hila Estos muchachos ¿Cómo hablan de ti? ¿Está bien? Siempre, siempre, siempre Siempre están A ver si hay invitados Ya me dio la sorpresa Dices que a lo mejor Llega aquí a toda madre Márquez Lupita dice Saluditos Cuñiz Orgullosa de Tía Mil Ay, muchas gracias La cuñada Ahí queremos ver A las flautas En la marcha No se haga ¿Qué son flautas? ¿Qué son flautas? Cuando quieran ¿Eh? Bueno ¿Puedo? Sí Aprovechamos Ray No, pues Este Mi papá Fundó una Flauta No se conoce La independencia Obvio que No mames Se llaman flautas Tony Desde el 75 Están esas flautas Sí, sí, sí Sí, sí Iba a ser mi negocio Pero mi hermano Me lo robó No es cierto Cuñiz Ya limamos Las perezas Y ahí está Para cuando quieran Ir a probar Las pingas Tradicionales Las flautas Fíjate Las más tradicionales Son Esas Y las de la villa Las de Si las conoces Del dorado Si más no recuerdo Si las conoces Las flautas Tony Ahí en el parque En el campo de béisbol Sí Desde el 65 Está ahí Poli que no conocen Ustedes Pero es un marito Ahí está Pues cuando quieran Vayan Échense la vuelta Y las prueban Y también las probamos Porque échense Cuando quieras Cuando quieras Pinga Parcero Cuando vamos Por unas flautitas Te gusta la flauta A ver Comer los patitos Son de a tres A darle de comer A los patitos De a tres metros Con mucha crema Rellenitas Y chile Rellenas de crema Come chile Parcero Te gusta el chile No la neta Si De que estamos hablando Del chile Del chile Del que pica O el que no pica No pica un montón Pero el que pica poquito Si no Vamos Te invitamos Allá a las flautas Flautas Tony Desde el 75 Está hermoso Sí Vamos mojando Las pantaletas Date un selfie Date un selfie Señor me sonroja La quim Nomás me mira Y saborea Sí 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 ¿Qué estamos haciendo? Pinga Por favor ¿Qué estamos haciendo? Llevan un horror Tristos Para llegar a marcha No he visto la calavera ¿Tres calaveras? Sí Mamita Si ves esto No pienses mal No Tienes que sellarla No Tienes que mostrar ¿Qué está pasando? Tengo 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 ¿Qué estamos haciendo? Mami no Esto es mi trabajo No hace que Yo estoy trabajando Acá mamá Yo de allá Por esto Salúen a su suegra En Colombia Por favor Un saludo Un saludo Cuando me vas a hacer una arepa Voy a ir para allá ¿Cómo que tienes novia? Es parcero No tengo novia Ah en Bogotá Ya conozco Bogotá Ya conozco Bogotá Voy a regresar Porque quiero ir a un café Que se llama Por allá Por allá Muy famoso Y muy rico Ese café Muy bien 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 Llegando los invitados En este mes del orgullo La verdad Por favor Preséntamelo Mira Pues tenemos aquí Nada más A una persona Que aparte de ser hermana O sea del escándalo Gay, lésbico, transexual También te viene manejando Artistas Porque él Es representante O manager Como le quieras llamar De las perdidas Ah si estamos perdidas Si Estamos perdidas También Este pues es activista Encargado también De ayudar a ella A la logística De la marcha Él es Ceylon Pupú Que pague la tanda No, no, no Falta A las perdidas Qué gusto verte por acá Gracias De la mejor La verdad es que tenemos Muchas ganas de saludarte Porque además Sabemos que están haciendo Un trabajo súper importante Así nos dijeron estos niños De que esto que el otro Organizar la marcha LGBTTT De la ciudad de Tijuana No es poca cosa No, no, no Es un trabajo arduo Que se empieza desde meses atrás Lo más importante es Tener una logística Sobre todo Para que todo funcione Y todo salga muy bien Y no solamente es marchar Vamos a marchar Vamos Como lo decíamos ahorita Y con todo respeto Lo digo Vamos a la jotería No No, no, no Todo tiene un fin Lo importante es que la gente Conozca lo que muchas veces No conocen O discriminan Lo importante es que vayan Y vean las cosas Que la comunidad gay Puede ofrecer Como muchas actividades Que se hacen dentro De estos Por ejemplo Por ejemplo ¿Cuándo es? Empecemos en orden cronológico ¿Cuándo es el asunto? Sábado 25 de junio Sábado 25 de junio Para que lo vayan apuntando Raza Lo agenden ahí Este ¿Quiénes pueden Adherirse a la marcha? Todo mundo puede estar Dentro de la marcha Lo más importante es Nomás llevar un control De la gente que nos acompaña ¿Y por qué? Porque las actividades Empiezan desde jóvenes Ya va mucho joven A la actividad de la marcha Y lo más importante Es que haya respeto Sobre todo Es lo único que se les pide Que eso es lo que se busque Con la marcha El respeto ¿No? El respeto Entonces ¿Quiénes pueden asistir? Quedamos cualquier persona Que se siente identificado Y que vaya a apoyar Claro Que no vaya a discriminarnos Que vaya a apoyarnos Que vaya a echarle ganas Con nosotros ¿Por qué? Porque hay muchas familias En las que quieren Ese apoyo Que usted La comunidad heterosexual Nos puede ayudar A abrir más oportunidad Para que los chicos Tengan la mente más abierta Y puedan salir adelante Y que la gente sepa Que los integrantes De esa marcha No todos son miembros Directos de la LGBT También van sus familiares Claro Van hermanas Van padres Van en muchos casos hijos Hasta las mascotas Hasta las mascotas Nos acompañan siempre En el Todos los gays Tenemos un hijo Y es una mascotita O algo por el estilo Siempre Eso es muy importante Que todo mundo Nos pueda acompañar Ay parcero Si te voy a poder llevar Entonces que sepa la raza Y por eso Se les pide también El respeto De que de eso se trata A partir de que horas A que horas parte Y de donde Sale a las 5 y media De la tarde De la calle Segundo y Mutualismo Obviamente La congregación Es desde las 3 de la tarde Para armar todo O que todo Queda funcionando muy bien Calle Segundo y Mutualismo Es allá cerca de De donde está El parque Morelos Del Perdón Gentenita Guerrero Por aquel rumbo Y recorre toda la revolución Todo hasta la calle 9 De la calle 9 Regresamos toda la constitución Terminando en la plaza Santa Cecilia ¿Por qué la plaza Santa Cecilia? Porque es una plaza Que desde hace Muchísimos años Cuenta con los Andros gays Más antiguos Entonces ¿Cuál es el más icónico? Ellos no me supieron decir El ranchero bar El ranchero Así Icono Ese es un icono Porque gente de Estados Unidos De toda la república Ha caído ese lugar Porque antes era un lugar Que había de todo En aquellos tiempos Existía más que la chacaliza Ahora ya existe De todos Muchos géneros Pero antes éramos El gay La pasiva La activa Y el chacal Ahora ya Ahora hay de todo Chacal No pierdo detalle Este es chacal Este es de los chacales Esta va a la chacalice Entonces Ahí vamos a hacer Ahí vamos a terminar Y Me dices que Ahí a la altura Del reloj monumental Vamos a hacer un festival Va a haber un festival El festival Donde va a haber Muchos artistas invitados Locales Porque muchas veces No se puede invitar Un artista de afuera Porque lo importante Es que primero Conozcan lo que existe Dentro de Baja California Y después Vamos a tener invitados Como en las marchas grandes Como en la Ciudad de México Que van a influencer Que van a artistas Ojalá la gente Nos apoye cada año más Esta ya es la número 27 De la marcha Pero pues Ahí vamos Echándole Esta va a tener Un gran Una gran asistencia Estoy segurísimo Yo he visto En varias redes sociales Este Los Vaya las invitaciones Para anexarse A esta marcha Y yo sé que va a terminar Algo padre Porque además termina En un ambiente De fiesta Y no nomás de fiesta Sino también de orientación Que ese es el objeto Claro Ahí va a haber Muchos módulos de información Por decir Para los Pruebas de VIH De todo tipo de pruebas Que se pueden hacer Los jóvenes Y también los adultos Tanto heterosexuales Como gays No nada más es para los gays Hay muchas Ajá Hay muchos módulos Donde también van a orientar A los jóvenes Porque los jóvenes En la actualidad Es lo que viene Arrasando Y viene con todo ¿El prostatal también? De todo ¡Ay qué rico! ¡Vámonos a la marcha! Todo muy lavadito Quienes quieren anexarse Bueno pero a la raza Que van a estar transitando Por esos rumos El sábado 25 Pues paciencia Paciencia también es un derecho Que tienen ellos Como ciudadanos También a manifestarse Manifestar sus ideas Y también para festejar Es el Ellos están festejando Este mes de ¿Cuál es el nombre correcto? Porque la pinga No supo decirlo De el orgullo LGBT TQ Ahí está El orgullo Y lo que se vaya agregando Sí ¿Por qué Q? La Q es el queer Como los que aún Los identifican Y no saben lo que quieren Entonces pues ahí Entramos con esa nueva frase Mucha pinga Eres un loquillo Que parcero Ya se encontraron Eres queer Es queer ¿Quién va a ser el queer? Yo no tengo ni idea Por qué me señaló Queer Queer Colombia Parcero queer Parcero queer ¿Cómo te gusta? Queer parcero? Eh ¿Te gusté? ¡Ajá! No para nada ¿Y por qué me identificas? Es parte de identificarte Por tu imagen Hermosa Está apartado Está apartado Van a hablar las pelucas ¿Cómo debemos de ir? Yo he visto algunos carnavales Me he topado por ejemplo Con el de Mazatlán Que bueno Van hasta bailando arriba De las comparsas Van rumbeando Etcétera Etcétera Y chicas Chicas y chicos muy guapos No tenemos código de vestimenta No hay un código Obviamente se les pide Que vayan discretamente vestidos También Porque como dices tú Muchas veces en los carnavales Se ven chicos muy exóticos Chicas muy exóticas Si los va a ver Porque es parte de las noches Nocturnas Que existen en Tijuana Ok Pero se pide lo más posible Respeto de la vestimenta Nada más ¡Qué óvole! ¡Eh! ¡Qué óvole! Eso es un punto muy importante No Ser parte de este movimiento No significa El escándalo O sea No es sinónimo de escándalo Totalmente También los heteros Somos escándalos Muy Muchos Y al finalizar Estamos seguros Que se la van a pasar Muy padre Ahí en el evento Que están organizando Pues mucho éxito Sailor No sabes que gusto Tenía Tenía muchas ganas De conocerte Aquí los muchachos Hablan mucho y bien de ti Por favor consideren este espacio Este espacio es de ustedes Ya son algunos años Tratando de cambiarnos el chip Que es difícil Que es difícil Pero ya los Ahora sí que te dejo abierta la invitación Para cuando gustes ¿Avierta qué? La invitación Aclarando Aclarando Y él sabe escuchar muy bien Para ti Para todos los miembros De la comunidad Ayúdenos a cambiar Cambiamos juntos Eso es Porque los espacios como estos Que nos dan apertura A que todos podamos ser Uno mismo Así es De eso trata Educarnos Crecimos con un chip Que es bien difícil Quitarlo Pero no lo tenemos que quitar En beneficio De las nuevas generaciones Probablemente ni a ustedes les toque Pero a las nuevas generaciones Que se sientan libres De poder expresarse En sus sentimientos En su forma de ser ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! Muchas gracias Gracias Y también aprovechamos Y despedimos a los muchachos Muchas gracias Oye, gran invitado No hombre, gracias a ti Pony por el espacio Como siempre Y recordándote también Que estamos todos los miércoles A las 8 en punto de Por la señal de GTV Para que no se pierdan el programa Con el más rating De toda la plataforma Así es, amigo Ahí traemos mucho escándalo Muchas gracias Por esta oportunidad Siempre decimos Luego hay mucho hate En las redes Pony Pero aquí decimos no A nosotros nos han tratado Muy bien Y la inclusión va muy bien Así que muy agradecido Muchas gracias a todos Ya saben que esto Que el otro ¡En el show del Pony! ¡Libre soy! ¡Muy gente bonita! Pues muchísimas gracias Señor Te pida por favor Muchas gracias ¿Cuánto alcanzamos a llegar? ¿A dónde? Eh... 352 Pero tengo que decirles Que eso fue cuando Me comenzaron a quitar la camisa ¿Eh? ¡Ah! ¡Muy gente bonita! Vamos a quitarte el pantalón Entonces ¡A que no lo juegan! ¡Eres un pinche narcisista! Señor Tengo que darme mis moños Cuando estoy con mis invitadas Para que suba 500 Este bonita Muchísimas gracias Por estar conectado Nosotros estamos con la Sailor La Sailor se puede decir La Sailor La Sailor Y que esto que el otro ¡Ayúdale! ¡Lígame! ¡Lígame! Que esto que el otro Muchísimas gracias Por estar conectado Siga ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué estamos haciendo? Muchísimas gracias Por estar conectado Nosotros Volvemos ahorita ¡Muy gente bonita! ¡Subió a mil! ¡Subió a mil! ¡Ya subimos a mil! ¡540! ¡Y eso que lo han visto los paticos! Volvemos ahorita Con Con la doctora La Nuestra psicosexóloga Yo Yo no sé ni ¿Qué estoy en la calle? Pero Muchas gracias por estar conectados Chicos ¿Dónde los pueden encontrar? En las redes Como que esto que el otro Con K de kilo Que esto Espacio Que el otro Tranquilo En las redes sociales En las redes Si no la del camarón A través de GTV Todos los miércoles Ocho No se lo pierda Mucho invitado Eso es todo La Sailor ¿A ti? Como Sailor Pupú Así estoy en todas ¿Es Sailor o Sailor? Sailor Yo veía Sailor Moon Y era Sailor 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 Pupú En todas mis redes Buenísima Las coletas Señor ¿Dónde lo pueden encontrar? Antonio Cermeño El Pony Muchas gracias ¿Qué pasó? No, redes sociales Kimberly John Bacro Aquí en Facebook Instagram Y TikTok Señor Pingón A mí aquí en cabina A lo mejor 90.7 Y Edgar La Pinga Esto es mucha astucia Hombre Usted a mí me encuentra Desnudo Desnudo Usted a mí me encuentra Como David 813 En Instagram Así que Ahí nos vemos David 8 Es 69 Le mando muchos besos Y gracias por estar con el canal